Y seguimos en vivo y en directo y ahora les presentamos la segunda parte de nuestra secuencia llamada Cuando la Cámara Ayuda a Luigi Monteguirfo junto a la divertida Pucca que hicieron alegrar por un momento el día de muchas personas que se ganan la vida en la calle vendiendo, robando sonrisas o pesando a parroquianos con balance en mano. La Cámara Ayuda, nuestra Cámara siguió ayudando y mucho. ¿Quieres saber qué pasó? Se lo contamos. ¿Cuáles están las bolsas? Un solcito. Dos soles lo vendemos, dos soles lo vendemos. Dos soles, dos soles, dos soles está. Usted pasa, mamá, yo le vendo dos soles. Ahí está, dos soles la bolsa casera, lleve, 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 lleve. Ahí está, mami, listo, Osu, diez lucasas. Falta una, falta una, dos soles, dos soles. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Oye, amiga, hace un poquito, chao, ¿ah? Estás más blanca que poco monja. ¿Y tú cómo sabes que la monja su poto es blanca? Segunda semana de diciembre, señoras y señores. Seguimos con esta maravillosa campaña que se llama Cuando la Cámara Ayuda, ha pedido el público. Ahí está, uy, todo el canguro, todo el canguro. Ahí está, ahí está. Ahí nomás. Gracias, Nicodemo. Te toca, te toca. Ya, vamos, vamos. ¿Cómo piensa pasar esta Navidad a usted? Solo, mamá. Miren mis zapatos, este lo tengo como tres años, lo puede comprar. ¿Y sus hijos, su familia? Mi hija está en Huaraz, trabaja en Huaraz. ¿La extraña mucho? Sí, pues. ¿Cuántos quieres? Cinco soles. ¿Cinco soles? ¿Por qué? Porque es Navidad y hay que compartir. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¿Qué le puedes decir tú a ella? Vení Navidad. Gracias. La semana pasada tuvimos la enorme satisfacción de haber podido ayudar a cuatro ambulantes. Gracias a las personas que colaboraron con ellos, porque los dejamos con una gran sonrisa. ¡Bravo! Y eso nos motivó para volver a salir a ayudar. Hoy esta vez vengo acompañado de un ángel maravilloso que hemos venido hasta Gamarra y nos va a ayudar a vender con ustedes, ¡la puca! Amigo, ¿cómo estás? Oye, has dicho ángela, ángel andino recién. Eres un ángel andino recién bajado. Puquita, ¿cómo estás? Feliz, contenta, porque hoy vamos a ayudar a toda la gente. ¡Empezamos! ¡Vamos, vamos! ¡3, 2, 1, vamos! ¿Puera por acá? No, por acá, ven, puca. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es el Juremos. Él baila y la gente le va echando un poquito de... Claro, mira, él no se hace problemas, mira, todo alrededor para que colabore. Entonces, ¿lo ayudamos a que a alguien colabore? ¡Música, niñen! ¡Buena, puca! A pasar, a pasar, a pasar. A ver, colabore, colabore. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, eso. Ahí está, caracho. Ahí está, pollo, pollo, hermano, qué lindo. Tengo 48 años. No, 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 pero sí tuviste ni... ¡Ah, su madre! ¡5 hijos! Usted es un cañonero de aquellos. Así es, por supuesto. ¡Vaya, puca, vaya! ¡La paradita, la paradita! Le hemos ayudado a poner un poquito más de monedas, ¿ah? Muy bien, gracias. Tiene monedas de 2 lucas. De 5. De sol, de 50. Nico, vemos, ¿de dónde vienes tú? De la ciudad de Pucato, Corialli. Vengo a dar ejemplo de tantos jóvenes que no hacen nada por la vida. Ajá. Y sal adelante siquiera para tener una platita, mi poder, para ayudar a mí, que va para mi hogar, tú me sigas, mi señora. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, a mí! ¡Yo también puedo! ¡Ay, la puca también puede! ¡Yo también puedo! ¡Oh, tu conozco, mi hijo! Señor, ¿cuál es su nombre? José Isaias Rodríguez Tulán. José, ¿cuántos años tienes? ¡86! ¿Cuándo están las bolsas? Un solcito. Dos soles los vendemos, dos soles los vendemos. Nosotros los vamos a ayudar a vender bolsas. Présteme. Dos soles, dos soles. Ya, listo. Ahí está, ahí está. ¡Ayúdenme, Isaias! ¡Chapa, chapa! Dos soles, dos soles para los juguetes. Dos soles la bolsa, casada. Lleve, 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 lleve. Todo por Isaias. Muy bien, para que tenga una bonita Navidad. Dame, listo. Dame tres soles, dame tres soles. ¡Toma, toma, toma! ¿Qué se tomó mi bota? ¿Ya no haya? Ya, y acá tienes bastante. Acostale, ¿ya no haya? ¡Ya no hay! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Lo vinimos todo! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Cómo piensa pasar esta Navidad a usted? Solo, mamá. Miren, mis zapatos. Este lo tengo como tres años. Lo puedo comer. ¿Y sus hijos, su familia? Mi hija está en Guaraz, trabaja en Guaraz. Me extraña mucho. Sí, pues. Vamos a contarle cuánta plata le hemos sacado. ¡10! ¡15! ¡16! ¡16! ¡25! ¡27 soles! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias! José, que tenga una feliz Navidad. Gracias, niños amables, niños buenos. ¡Uyese! Que ellos los bendiga. Mucho amor. De esta manera que yo les eche bendición a todos ustedes, para que le den la paz y la alegría y la felicidad en sus hogares. Gracias, mamá. ¡Feliz! ¡Uh! Señor, ¿cuál es su nombre? Juana. Juanita, ¿de dónde vienes tú? Juan Cabelé, Capao Carán. ¿Cuántos años tiene usted? 68. No te preocupes, mi amor, que hoy día vamos a trabajar por ti. ¿Está bien? ¡Listo! ¡Listo! ¿Quién se va a pesar a cada vez, la señora Juana? Ahí está, ahí está, ahí está. Con colita, colita, colita. ¿Cuánto pesa? 56. ¿Cuánto pesa, cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 60. 60 kilos. Hay que darle a la dieta, a la dieta, a la dieta. A ver, vamos, platito. Dios mío, 0 kilos. Anda, come, hijito. ¡Ay, vaya, que es canque! 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 ¡Sí, quizás, para acá que es canque! ¿Qué están diciendo? No jodas, ya. Sigan besándose. Ahí está mi gordo, puja. ¡Oh! ¡Miren la balonza, se fugó! ¡No hay balonza! No hay grúa, no hay grúa. ¡Oh, vaya, que es! ¡100 kilos! Después de tres vueltas que ha dado esa aguja, tiene 100 kilos. ¡Hala, bien, bien, sea malo, p***! Así lo estamos criando para Navidad. Hoy Navidad, poquita. ¡Provecho! ¡Un sol! Ahí está. ¡Dos! ¡Tres! ¡14, 15 soles! ¡Mami! ¡Una inspiración! ¡Tres! ¡Mamá! ¡Gracias, mamacita! ¡Sigue trabajando, mamá, ya! ¡Sí! Ahí está, gracias. ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¡Jorge! ¿Cuántos años tienes, Jorge? ¡23! ¿Qué es lo que tienes tú, papi? ¡Un tumor! ¿Un tumor? ¿Tú tenés recursos vendiendo esto? Sí. ¿A cuánto está? ¡10 céntimos! ¡10 céntimos! No te preocupes, Jorjito. Hoy es tu día de descanso. Dos por cincuenta, tres por un sol. ¿Quién chorrea? ¿Quién chorrea? Vamos a ayudar a Jorjito. ¿Cuántos quieres? Cinco soles. ¿Cinco soles? Toma. ¡Chiqui, a los niños! ¡No me apoyen a los niños, carayos! ¡No, no! ¿Por qué los cinco? ¡Allá! ¡Ah, sí! ¡No, es al doble todavía! ¿Por qué? Porque es Navidad y hay que compartir. ¡Ay, qué lindo, bro! Escúchame, ¿cuánta gente necesitas? Un montón. Y hay mucha gente que no les hace casa. Lamentablemente hay gente que es ignorada y que hay gente que no tenemos, pero lo poquito que tenemos es que compartirlo. ¿Qué le puedes decir tú a ella? Que la quiero. Vení Navidad. Gracias. Sí, gracias. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos colabora? ¿Cuánto le vas a donar a él? ¿Los cinco soles? ¡Chévere! ¡Bien! Chicas pericas. Agacha su chancha, su chancha. Acá tienes. ¡Vamos a contar! Uno, dos, treinta, treinta y uno, treinta y seis. ¡Tres, treinta y siete soles! ¡Sorjito! ¡Bien! Tengo familia que tiene que mantener. Vivo con mi mami, la lloro a mi mami. Todo el día ya estoy abajo en él. Vángale un beso gigante a tu mami en esta Navidad. Que le pase bonito. ¡Oh! Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Cuídate mucho. Feliz Navidad. Pásala muy bonito. ¡Ay, Pukita! ¡Ay, Dios mío! Gracias. Oye, gracias a ti por habernos ayudado. Yo creo que de esta manera le podemos poner punto final a esta nota cuando la cámara ayuda. Gracias por ser un ángel más con todas las personas que realmente lo necesitan. Los ángeles son las personas que han colaborado. Es verdad. Siempre en la vida hay que ser agradecido. Por varias razones. Por ejemplo, por un día más de vida, por tener a los seres queridos cerca y cada uno de ustedes tendrá sus motivos. Y en esta oportunidad quiero hacerlo a todas las personas que nos ayudaron con su colaboración para estos ejemplos de vida. Sinceramente y de todo corazón, gracias. Yo quiero que toda la gente que está acá en Gamarra se dé un fuerte aplauso para ustedes mismos. Porque ustedes nos han ayudado, de verdad. Pero recordemos que ayudar nos llena el alma de buena vibra. No hay que hacerlo solo porque una cámara está ahí. ¡Feliz Navidad! Se agradece muchísimo a todas las personas de Gamarra que colaboraron y, claro, en especial a la Puka, que siempre estás linda, Puka, pero esta vez estuviste especial.